De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Somos sal? Sabros, sabrosísimo Hay gente que espera que nosotros lleguemos a su lado Porque le llenamos la vida ¿Por qué? Porque lo sacamos adelante Porque se sienten bien Así como esas comidas Con harta salsita que estamos ahí Hay gente que no prueba la comida Sino que apone y le dice sal Porque según le falta Bueno, que ojalá la gente que esté a tu lado La gente que te vea contigo solamente La gente ya dice Esa persona nos trae Esa sal del amor Que nos va a ayudar en nuestra vida Bien ¿No se acuerdan que yo Cuando leímos Sal de la tierra ¿Cuál era? El título Sal y luz Hoy día nos toca ver Esa luz Así que señor Gracias porque me estás ayudando He podido hacer esa sal Que se disfruta No que se tira al suelo Que ya esta sal no sirve Ayúdame a ver Qué me dice tu palabra Para seguir mejorando Para poder seguir ayudando A los demás Con tu palabra Nos dice el señor Acá En Seguimos Mateo 5 Ahora Desde el 14 adelante Y nos dice Ustedes son La luz del mundo No puede ocultarse Una ciudad Citada En la cima De una montaña Tampoco se enciende Una lámpara de aceite Para cubrirla Con una bocija De barro Sino que se pone Sobre el candelero Para que alumbre A todos los que están En esa casa Que brille su luz Delante de los hombros De modo que Al ver sus buenas obras Den gloria a su padre Que está en los cielos Palabra de Dios Brille su luz Delante de los hombres De modo que Al ver sus buenas obras Den gloria a su padre Que está en los cielos Esa luz Vimos que Jesús quiere que seas Esa luz Él viene Dijo Yo soy la luz del mundo Yo te lleno de mi luz Te lleno de mi luz Te rebalso de mi luz Para que tú Se la lleves A tantos que están En la oscuridad A tantos que están Desilusionados Que no ven nada Que están arrinconados Todo oscuro Todo negativo Todo pesimista Necesitan una luz Cuando tú te encierras Cuando apagas la luz Siempre Aunque la casa Sea perfecta Por ahí se mete Una rendijita Una pequeñita luz Que te da la esperanza De que afuera No está oscuro Esa lucecita Sé tú Para tantas personas Hoy día Hoy día Más que nunca Hermano Hermano Querido Esa luz de esperanza Del mañana Que no sabemos Pero como que no sabemos Mira esta lulesera Que está Y que va a seguir Y peor Y que apareció uno Que se murió uno Que apareció otra cosa Que ahora Quizás ¿Qué cosa viene? Tú eres la luz De la esperanza Porque eso va a ser vencido Va a ser atacado Y va a ser acabado Esa luz Muy lindas palabras A mí me cuestionan Yo creo que Llego a muchas personas Con la palabra de Dios Que el Señor me ha dado Esa luz Ese don Dijera Pero ¿Qué saco? ¿Qué saco? Si yo termino de hablar Termino de decirte Estas cosas Que las considero maravillosas Y fundamentales En la vida Si se apaga La grabación Y la trina Y cambia Su gesto Su forma Su cosa Mandona Y qué sé yo Que hay una ayuda No necesito Y que ven Háganme mi voluntad Y mando Esa gente Que él haga Le sirve Le sirve de algo La palabra Que yo Nada Por eso dice La luz Sean tus buenas obras Seamos consecuentes Algo que nos pasa A los católicos Hoy día Hermano Hermano Querido Somos tan poco Con lo que decimos Con lo que decimos Con lo que creemos Con el Señor Maravilloso Por eso hay tanta gente Que no llega Y tanta gente Que se va también Por culpa nuestra Sí Culpa nuestra Cada uno de nosotros Diga En nuestra familia En nuestras amistades Cuántas personas Se desilusionan Del Señor Por tu forma de ser Por tu forma de actuar Por tu forma de Pensar De hablar Piénsalo Piénsalo Y digámosle Señor Ayúdame A ser consecuente Entre tu palabra Y mi actuar Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz La luz La luz La luz La luz La luz Música Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Jesús Te va a llenar de paz